¡Suscríbete! No, ¿yo para qué? A veces deberíamos castigarlos a ustedes por lo que hacen con sus hijos. No les dan cariño ni calor y ellos lo buscan donde pueden. Será como usted dice, pero harto tengo con andar todo el día lavando ajeno para que podamos comer. Parece que usted no quiere a su hijo. ¿Por qué lo voy a querer? No conocí a su padre. Yo era una escuincla y ni pude defenderme. Bueno, bueno, está bien. Pero ahora debe ir a verle. Mendoza, llévela a ver a su hijo. Sígame. ¿Qué habrá hecho ese? No sé. ¿Qué habrá hecho ese? No sé. Ahora me platicó el señor juez. Me dijo que viniera a verte. No me dices nada. No me dices nada. No me dices nada. No me dices nada. Te van a llevar a una escuela. Ahí estarás bien. Yo no quiero ir a ninguna escuela. Yo no hice nada. Es usted la que quiere que me cierren. Mira mi hijito. Mi hijito. Pues cuando volví a la casa para verla a usted, bien que me trajo para acá. Y ahora le doy lástima. Aguante si usted tiene la culpa. Yo no quiero que te lleven. Pero como le robaste el cuchillo a tu patrón. Yo no robé nada. Ya se lo dije al señor juez. Y se lo digo a usted. Ahorita ya pa' qué le iba a engañar. Entonces, ¿quién fue? ¿Quién fuera? Que lo adivinen los picos que peso les pagan. ¿O es que le han mandado acá para que me saque la verdad? Pedro. Sí. A eso vino. Cosas que hubiese hecho usted conmigo. ¿Por qué no me pega? Ándele. Usted me trajo aquí, ¿o no? Y ahora sí hace la buena. Sí te creo, hijo. Y hasta ahora se acuerda de que soy su hijo. Por qué no. ¡Mamadita! ¿Dónde vas? ¡Quieto! ¡Yo me quiero ir! ¡Yo no lo ve nada! ¡Mamadita! ¡Yo no lo ve nada! ¡Mamadita! ¿Cómo le va? No puede venir desde la otra noche Ahorita me enteré de lo de Pedro y por eso vine Porque él es mi amigo Quiero saber si puedo ir a visitarlo a la escuela granja Deje que le ayude ¡Suelte! Macho y guagua, pues cómo lo siento Porque así son estas cosas, ya ve usted Empiezan por nada Luego asustan al muchacho y le hacen cantar todo lo que quiere Puede estar tranquilo Que no lo denunció ¿A mí? ¿De qué me iba a denunciar? ¿Por qué? Usted fue a verlo a la cuchillería la tarde aquella del robo, Conte ¿Yo? Bueno, veo que por lo que ha pasado usted está de mala Mejor me voy Sí, y mejor no vuelva Vaya, vaya, así limpio y apareces otra cosa Según tu expediente no sabes leer ni escribir y te acusaron de robo Yo no robé nada No tengas miedo que aquí no te vamos a juzgar Esto no es una cárcel Te han traído para que aprendas a leer y un oficio Por ejemplo, mecánico Aquí vino una vez un muchacho así como tú Y ahora conduce una locomotora Yo me quiero ir ¿Por qué? Porque yo no he hecho nada Por lo visto eres un muchacho muy bueno, ¿verdad? Yo no soy bueno, pero yo no robé el cuchillo Aquí dice que te gustan los animales, que eres cariñoso con ellos Aquí tenemos vacas, puercos, gallinas Creo que te gustará el trabajo Mire, Carlos, póngalo en la granja vícola Y ocúpele en algo que le guste Después ya veremos No, no, no ¡Suscríbete! ¡Eh tú! ¡Deja eso! ¿Qué quieren? Eso no se puede hacer. Los huevos son para venderlos y para que comamos todos. ¿Y qué? Yo hago aquí lo que quiero. ¿Sí? Pues ahora verás cuando sentara el director. Vete a avisarle. ¡Soplón! ¡Vamos! ¡Dámese, Bolanquillo! No me toques, sino que te rompe el hocico. Nomás me gustaría verlo. ¡Dale, dale, dale! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Muérale pa' acá! ¡Muérale! ¡Vamos, papá! ¡Muérale! ¡Muérale pa' acá! ¡Muérale! ¡Vámonos! Suelta ese palo. ¡Suéltalo! Y ahora enciérrenlo para que se calme. Y ustedes, vuelvan a su trabajo. Bueno, ¿qué vamos a hacer con él? Es un caso difícil. Por lo pronto, dejarlo solo unas horas, para que piensen. Y procure que le den de comer bien. Que con el estómago lleno, todos somos mejores. Después, ya veremos. ¿Por qué se sonríe? Por nada. Pensaba que si en lugar de a estos, pudiéramos encerrar para siempre a la miseria... Ven conmigo.